¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal amigos? En este video les daré 12 consejos para que aumenten la vida útil de su computadora. Muy bien, el primer consejo es lavarse las manos y secarse bien antes de usar la computadora. Para mantener limpio lo que sería el teclado y también el mouse o en su defecto el touchpad. El segundo consejo sería no tener líquidos cerca de nuestro equipo, es decir, agua, café, refrescos, etc. Ya que por un descuido se nos pueden derramar encima del teclado, incluso puede penetrar el líquido hasta la tarjeta madre, provocando algún tipo de cortocircuito y dejándola inservible. 3. Sería no dejar tu computadora, más en específico las laptops, al alcance de los niños que aún no tienen el conocimiento para operar una computadora. Ya que les puede llamar la atención el teclado y le pueden arrancar las teclas. Algunas veces sí se le pueden poner, pero a veces ya no porque se rompen las patitas de donde van sujetadas. El consejo número 4 sería no dejar tu computadora adentro del auto, ya que como todos sabemos, cuando hay altas temperaturas, si dejamos estacionado el coche en donde le pega el sol, y pues con los vidrios todo cerrado, la temperatura adentro del coche aumenta, por lo cual podría dañar tu computadora, además de que podría ser algo muy llamativo para los amantes de lo ajeno. 5. Si vas a utilizar tu computadora en la cama, ya sea porque quieres relajarte viendo videos, porque quieres trabajar acostado, etc., es recomendable ponerla encima de una tabla o de una mesita de madera o de plástico, ya que si la pones directamente en el colchón, esta no tendría una muy buena ventilación, además de que absorbería todo el polvo que se encuentra en tu colchón. Por eso es recomendable utilizar mejor una mesita o una tabla de madera. Número 6. No dejes tu computadora en donde exista el riesgo de que esta pueda caerse, ya que puede dañarse el display, que es la pantalla, o otras partes de la computadora, como puede ser la carcasa, el disco duro, etc. Así que mucho cuidado. Número 7. Si vas a utilizar tu computadora conectada a la corriente, es recomendable que le retires la batería. Pero bueno, si vas a hacer algún trabajo muy importante, déjasela, ya que si por alguna razón hay un corte de energía eléctrica, podría perderse tu trabajo si solo la tienes conectada a la energía eléctrica y sin batería. Número 8. Si no vas a utilizar tu computadora, es recomendable que la guardes en una mochila o en una bolsa. De igual manera, si vas a asear tu cuarto, es decir, vas a barrer, a sacudirlo, etc. Es recomendable que la guardes para que no le entre el polvo y también para que no le entren algún tipo de bichos. Número 9. Es recomendable hacer periódicamente un respaldo de tu información, ya que si la computadora sufre algún daño, podría perderse tu información más importante como lo es documentos, fotos, videos, etc. Así que recuerda, respalda tu información periódicamente. Número 10. Evita poner libros encima de tu laptop, ya que podrías dañarla por tanto peso. Podría dañar el display, que es un poco más delicado. Así que recuerda, evita poner tus libros encima de la computadora. Número 11. Evita cargar el equipo cuando éste esté encendido. Ya que el disco duro está funcionando siempre que la computadora está encendida, y podría sufrir un daño físico. De igual manera, la lectora, si tiene un disco adentro y la levantas la computadora, la cargas o la mueves de manera brusca, puedes dañar la lectora. Número 12. Y último consejo, es darle mantenimiento preventivo a tu laptop o PC por lo menos cada 8 o 12 meses para mantenerla en buenas condiciones, para que sea optimizada y para aumentar la vida útil de tu equipo. Así que esto es todo amigos, espero les haya gustado este video para que mantengan en buenas condiciones sus computadoras. Y recuerden que alguna falla, si ustedes no tienen el conocimiento o no se sienten capaces, favor de llevarla con su técnico de confianza. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya somos un poco más de mil suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que ya están suscritas y a los que no, los invito para que lo hagan y no se pierdan todos los videos que seguiremos subiendo a este canal. Muchas gracias por su apoyo. Si les gusta este video, denle like y comenten. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!